¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que seáis muy bien. Si esta es la primera vez que tuve uno de mis videos, me presento. Mi nombre es Karla y bienvenidos a KarlaVlobs. Bueno, esta Semana Santa voy a matar una chiripita por allí, o como le decimos en Venezuela en Venezuela, matar unos tigritos, porque son muchos días libres y uno en la casa, lo único que hace es ociociar y gastar más de lo que debes. People, no es que yo viva en el medio de la nada. Lo que pasa es que estos son terrenos donde están haciendo nuevas edificaciones. Acá de repente está el Monte Rascal y de la noche a la mañana aparece el terreno todo plano y un par de mesesitos ya hay un edificio nuevo construido. Bueno, en fin, eso no es lo que les vengo a contar. Yo conseguí un trabajo para esta Semana Santa de camarera. El detalle está, People's, que eso queda al otro lado del mundo. Pues se llama Cap Canón, por allá viven la creme de la creme. Gente que tiene cuarto, tiene platica, tiene chorupitos. Este video ya lo había grabado en una versión más corta para TikTok, porque, oh sí, People's, ahora ando full activa en TikTok, pero nos olvidamos así de lleno de Instagram. Es que, ay, no sé, todavía no le agarro el amor a Instagram. Entonces dije, mmm, ¿por qué no le vamos a dar al público lo que está pidiendo? Y ustedes desde hace rato me andaban diciendo que, consale, Carlita, muéstranos dónde estás trabajando, qué estás haciendo por allá en RD. Bueno, pero les voy a mostrar lo que voy a hacer este fin de semana. No es mi trabajo fijo, no es mi trabajo de diario, pero es un trabajo. Para todo este fin de semana largo de Semana Santa, se había pronosticado tiempos de lluvia y hoy el día amaneció bien, bien nublado. Incluso el sol que hay es sol de lluvia, se siente. Ay, yo sé que alguno de ustedes entiende esto del sol de lluvia. Y hay gente como que, mmm, qué extraño, pero sí, hoy hay sol de lluvia. Vengo al Olé a comprarme un yogur porque tengo ganitas de comerme uno. Creo que está cerrado, obvio. Es viernes santo, pero se lo juro, o sea, el Olé trabaja de 7 de la mañana a 12 de la noche. No, pensé que hoy iba a estar cerrado. Y ya pasé el colmado. Ay, no, pero la farmacia está abierta. Vamos a ver si en la farmacia hay. El supermercado está cerrado, en la farmacia no había nada de yogur, entonces ya agarremos rumbo a nuestro destino. Voy a agarrar guagua. Pudiese irme en concho, pero no. Quieren cabrarle a unos 100 pesos de aquí a allá abajo. Y generalmente son 50 pesos, entonces yo prefiero esperar mi guagua un ratito más, 5 minutos más. Yo que vengo en colgadita de tiempo. Y no pagarles más de lo que deben. Aquí no demoran tanto las guaguas a pasar, allá viene Durán. Porque lo importante de toda esta historia de trabajar en Semana Santa es disminuir los costos y mantener la liquidez. Ahí viene la guagua. Ahora nos tocó una grandecita. Buenas. Ya llegamos a la primera parada. Esto es el cruce de Verón. Para los que no saben, yo vivo en Bávaro y voy vía Punta Cana. Entonces vamos a cruzar la calle para agarrar la siguiente guagua. Pero voy a esperar a una conocida, pero de este lado, donde hay techito, porque como que sentí unas gotitas de rocío de la lluvia que se aproxima. Entonces aguardemos aquí mientras ella llega para tomar la siguiente camioneta. Esta parte por acá es súper transitada porque Verón es zona popular. y estábamos en el cruce de aquella ruta. Se va vía Iguay y por allá se va vía Punta Cana. Hoy porque es Viernes Santo y no hay tanta gente, pero esto generalmente es un caos con el tráfico. Aquí llegó la guaguita. Venía a mí yo en este loco. Mejor que no nos toque muy adentro, que no me gusta. No, no nos vamos a ir en esta porque le queda asiento atrás y no me siento cómoda, me siento asfixiada cuando toca en los puestos de al fondo. Miren la vaina, la caraja con la que me iba a ir. Me dijo, no, nos vemos a las 9.40 aquí en el cruce. Y me queda de escribir a las 9.40. Me dijo, no, mira, nos vemos a las 10 de la mañana, no importa que lleguemos tarde. Yo estoy desayunando, parce. O sea, de verdad, escríbeme un poquito antes, antes que yo salga de mi casa. Ah, pero bueno, yo le dije, no, yo me voy de aquí para allá, solita, tranquila. Dale con calma y así yo no me estreso ni ella se estresa. Bueno, marica, pues, nos cambiamos de guagua porque el sábado se había quedado pinchado y el condenado, tú que me estás viendo, porque cuando veníamos de la guagua me preguntó para dónde hacía videos y yo le dije que para YouTube y me comenzó a seguir. ¿Cómo vas a llamar al otro chofer de la guagua? A decirle que estoy bonita y él empezó a decirlo a vos, Populi, obvio me da vergüenza, caramba. O sea, yo no tengo nada en contra de que le hagan un piropo a uno. Pero, parce, de esa manera, no. No, miren, ya estamos aquí en P4. Esto es Capcana, donde les había dicho, donde vive la high de la high. Ya le pasé el mensaje a la señora que nos viene a recoger para que nos lleve al agua azul, que es donde queda su truck, donde vamos a trabajar todos estos días. Bueno, hoy es mi segundo día, ¿ok? Quiero aclarar que me van doliendo las rodillas terriblemente. Con este clima esperemos que venga bastante gente porque uno viene a este tipo de trabajos justo por la propina. Ustedes no tienen la percepción exacta de lo lejos que queda esto para acá en transporte público. Yo pensé que cuando el carajo de la guagua se pinchó y él ya me había cobrado el pasaje, le dije, nada, cuando nos cambiemos de guagua, seguro el otro guaguero, yo no sé si se dice guaguero, pero, este, pensé que nos iba a cobrar el pasaje, pero no, aquí la gente es bien chula, bien chévere, no andan con esas vainas. Vamos a mostrarle aquí el mensajito, sin que se vea el número de teléfono de la persona. Yo le dije, buenos días, ya estoy en P4 y no demoro mucho en responderme, me dice que ya vienen a buscarme. Miren el cielo como está, gris totalmente, ya se está terminando de nublar todo el día. Yo tengo una teoría de que el clima controla a las personas y generalmente por eso es que las personas que viven en zonas calientes son más alegres que aquellas que viven en zonas frías. Pues, no aplica para todo el mundo, pero en un porcentaje significante de la población esto sucede. Por ejemplo, yo sí quería que lloviera, pero sí, aún no había salido de mi casa, porque entonces así me cancelaban todo el viaje para acá. Pero ya estando acá, está bien el clima, porque no me voy a quemar, porque ya van a ver dónde vamos a trabajar, pero el clima, no sé cuántas veces ya he dicho la palabra clima, ahuyenta a las personas que vienen a pasar el día en estos sitios. Entonces tiene su pro y su contra. Lo bueno, porque no me voy a quemar y protegemos la piel. Por cierto, si veían al inicio del video un color extraño en mi cara, es tanto bloqueador que me coloqué. Y lo malo es que no vienen tantos turistas o visitantes a los cuales uno pueda atender y que dejen bonita propina. Vean, ya llegamos al sitio, esto se llama Lago Azul. Y no me había percatado que esto tiene un aforo para 100 personas. ¿Qué tal? Vean, a pesar de que está llovizmando, pues hay un par de personitas por allí. Yo, eso es un Osmo. ¿Un Osmo? Osmo Momai. Ah, de la DJI. Hola. Hola. ¿De qué momento es mío? Qué chulo. Adorísimo. ¿Eso grabe igual que un drone? Sí, exacto. ¿4K, verdad? 4K, sí. Es que yo hago videos por YouTube y venía grabando un video, entonces si quieren salir en mi video, digan hola. Son todos mis compañeros de trabajo aquí, eventuales. Y ojalá les pongamos. Vamos a dar un pequeño recorrido para que vean el lugar. No es muy grande, pero es acogedor, es bonito. Ya nos vamos a acercar a la laguna para que echen un vistazo. Esta área acá con las hamacas me parece una magnífica idea. Ah, tú sales de tu lago y te echas acá. A mí. Lo que provoca es venirse a echar allí, pero hay que seguir trabajando. Aquí están las reglas de uso del río. Saluda a tu mamá, dile, mamá, mírame, estoy en YouTube. Mira, estoy en YouTube, mamá. ¿Esto es hondo? Sí, eso es hondo. Obligatorio. No, más que todo, por seguridad. Sí, pero por seguridad. Claro. Porque si es hondo, no, no. Se nota. Es chulo. Yo vine a una... O sea, no a trabajo. ¿Qué pagar? No. Tú le dices a Julia, si tú quieres venir, que te haga el paseo. Ay, qué chévere. Pero tú quieres venir en carro obligatorio. Ah, no, sí, claro. Para que puedan ingresar hasta acá. Bueno, como escucharon, pueden, si viven acá en el sector, es decir, en Cacana, o tienen villa o un apartamento por acá, o están de vacaciones en alguno de los hoteles, pueden llegar acá al lago sin ningún costo adicional, prestan las canoas también sin ningún costo adicional. Genial eso. O la gente como yo, que no vive por estos lares y tiene un contacto acá, puede pedir el favor de que le den un paseo para que vengan a disfrutar del lugar tan chévere, ¿no? Bueno, mientras vamos a ir a repartir el menú. Miren, el lugar se llama Lounge Truck. Este es el menú. No es muy variado, pero pues es como para que la gente pique acá. Vamos a buscar clientes para justificar la venida para acá. Nuestra primera venta, un cafecito, aquí lo llevo tapadito porque está lloviendo. La lluvia haciendo lo suyo, dejando a la gente encerrada en su casa. Nada que para de llover. Estamos aquí, esperando que escape. Aquí vienen pizzas, leña. Vamos por el almuerzo. Agarremos. Nada, vida perdido. Nada que para de llover. Aquí están los baños, ladies, gentlemen o mujeres y hombres. Si ustedes no saben de otro idioma. Están bien cuidaditas. Bueno, obviamente hoy no vino casi gente. Ahí. Dos cubículos. Y ayer, cuando yo vine, había una señora pendiente de que estuviese limpio, mantener el mantenimiento, que hubiese jabón, papel, servietas, para secarse las manos. Mantienen todo al día para que la gente se sienta a gusto acá cuando están de visita. Y acá es donde le prestan los salvavidas, las tablas, para que hagan el kayak y las actividades acuáticas. Y aquí están las regaderas para sacarse el agua de la laguna. Ya cambió el clima y empezó a llegar pila de gente. Ya están en el lago, en su calle, en los búngalos, disfrutando de los columpios. Ya, miren cómo cambió de un momento a otro. Llovió como durante tres horas. Suerte es que la gente se activó nuevamente. Aquí llevamos nuestro último servicio del día porque sí, a la gente le da ganas de joder. Cuando yo no se va, pero bueno, todo sea por la propina. Vean, ya oscureció, cayó la noche y nosotros seguimos acá porque están, ay no me alcanzo a ver, ah, porque están repartiendo la propina. Ya llegué a mi casa. Oh sí. Ay, qué felicidad. Nos ahorramos el pasaje de venida porque los dueños del local donde estoy trabajando, oigan, son demasiado pan, demasiado bien. Y me dijeron, no, vale, ¿por cómo te vas a ir hoy viernes santo solo por allí? Y nosotros te llevamos hasta donde tú vives. Y bueno, peoples, nos ahorramos ese pasajito. Gracias por acompañarme el día de hoy en este video. Recuerden darle like, comentar y compartir para que YouTube sepa que ustedes siguen allí viendo mis videos. Y apoyándome. Aquí está la bendición. Ay, la puerta está bien cerrada. Y hola. Y hola, peoples. Y en la bendición, qué guapo está. ¿Qué es? Dios te bendiga, mi amor. ¿Y esta es mi arepita? Tan bello que él le dijo que venía con hambre, que ya venía llegando, que me hiciera un par de lechis, digo, un par de arepitas. Y él me pidió una lechita y yo le traje su lechita. Pero luego que venía del camino fue que me acordé que también me había pedido unas galletas. Pero bueno, peoples, hicimos el favor a medias, pero lo hicimos, que es lo importante. Peoples, los quiero, mundo. Nos vemos la próxima. Bye. El mudo. Ay, antes de irnos, miren esta cosa tan hermosa, el hijo mío. Un arepa en forma de corazón. Ay, yo te amo. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Bye.